Oración de la mañana para hoy domingo 2 de julio de 2023. Iniciemos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Señor, cuánto me cuesta ver la cruz en mi vida. Me da miedo que se presente en mi vida, sobre todo cuando estoy acomodado a lo bueno que me puede ofrecer el mundo. Ayúdame a verte detrás de cada cruz en mi vida y dame la fuerza necesaria para vencer en los momentos en los que me da miedo estar solo. Señor, hazme fiel a tu amistad y jamás permitas que me separe de ti. Permíteme ser un sireneo que te ayude a llegar y al igual pueda ayudar a que mis hermanos lleguen a Dios en lugar de crucificarlos con mis palabras y obras. Sube a la cruz con el hermano que sufre y despréndete de ti mismo para hacer a los demás una cruz más llevadera. Amén. Jesús, te amo, en ti creo, en ti espero y en ti confío y te pido perdón por los que no te aman, no creen, no esperan y no confían en ti. Amén. 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 Amén.